Májate está aquí para denunciar la violencia machista, queremos que seguir vivas, basta ya de violencia machista. Compañeras, compañeros, hoy 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y ratificamos nuestro firme rechazo contra la violencia machista que nos mata en las calles, en nuestras casas y en las fronteras, que nos mata por quitarnos un velo, porque saben que cuando el velo llegue al suelo se romperán los cimientos patriarcales que subyugan a todo el pueblo islámico y que nadie más que las mujeres nos atrevemos a romper. La lucha será feminista o no será. Violencia física, psicológica, económica, vicaria, simbólica, sexual, política, obstétrica, laboral y estructural son las partes visibles de ese velo que somete a las mujeres, que las amedrenta, que las mantiene pegadas al suelo porque libres y unidas somos más fuertes y lo saben. Nos matan, nos hieren, nos violan y nos maltratan a nosotras y a nuestras criaturas porque hay un mundo que cree que nuestras palabras, nuestro trabajo y nuestras vidas tienen menos valor y lo peor es que también nosotras lo hemos creído durante mucho tiempo, repitiendo sus letanías, perpetuando los roles que nos martirizan, normalizando un sistema sostenido por el machismo. El patriarcado desprecia a las mujeres contra el patriarcado y su violencia ahora y siempre autodefensa y habrá muchos feminismos, muchas teorías, muchos debates, pero las mujeres de CGT solo tenemos uno, el feminismo de clase. Luchamos contra el patriarcado porque ejerce sobre nosotras una doble opresión, la de género y la de clase. Es necesaria una reeducación de la sociedad. La opresión de la mujer es un producto social y no cambiará sin una transformación profunda de todas y todos. Y esta es la lucha, la lucha de CGT, nuestra lucha. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Vamos a hacer un homenaje a las mujeres que han sido asesinadas en lo que llevamos de año. No son cifras, son personas con nombres y apellidos, con una vida, con seres a los que querían y que las querían. Mujeres asesinadas por la violencia machista. Vamos a nombrar hoy muchas de las mujeres que este año han pagado el machismo con sus vidas. 45 años, Maquera, Toledo. María Ángeles, apellidos no conocidos, 47 años, Ceuta. Hallazgo del cadáver, nombres y apellidos desconocidos. Olesa de Montserrat, Barcelona. Hallazgo del cadáver, María del Carmen Ortiz Molina, 60 años. La Granada, Barcelona. Jessica Méndez Iglesias, 29 años. Barro, Pontevedra. Sonia M.R., 41 años. ¡Basta llena de violencia machista! ¡Vivas, vivas, vivas nos queremos! ¡Vivas, vivas, vivas nos queremos! ¡Viva, vivas! ¡Viva, vivas!